Albóndigas rellenas con huevos de codorniz Ingredientes Una docena de huevos de codorniz 500 gramos de carne picada 250 gramos de cerdo 250 de ternera 3 ajos, perejil, medio pimiento rojo 1 huevo, harina para rebozar Aceite de oliva, sal y pimienta Para la salsa, 2 puerros, medio pimiento rojo setas o una lata de champiñones un vaso de vino, agua y sal En una fuente mezclamos bien la carne picada con sal, pimienta, los ajos picados el perejil y el huevo En una cazuela ponemos a cocer los huevos de codorniz Una vez cocido, los pelamos con cuidado para no romperlos Hacemos las albóndigas Con un poco de carne, la aplastamos sobre la mano como si fuera una hamburguesa e introducimos un huevo de codorniz cocido Damos forma y retiramos toda la carne necesaria para que no tengan un tamaño abultado Rebozamos las albóndigas con harina y freímos en una sartén con aceite de oliva abundante Cuando terminamos de freír, reservamos Por otro lado, en una cazuela ponemos aceite y freímos los puerros troceados Añadimos el pimiento también en trozos Cuando están bien pochados, incorporamos las setas o los champiñones Añadimos un vaso de vino y otro de agua y dejamos cocer Batimos la salsa y la pasamos por el chino Ponemos la salsa de nuevo en la cazuela y corregimos la sal Incorporamos las albóndigas fritas Dejamos unos minutos al fuego y retiramos Ya tenemos listas las albóndigas rellenas de huevos de codorniz ¡Buen provecho! ¡Buen provecho!